Muy buenos días, el día de hoy me encuentro en el centro de Lima y les voy a hacer un recorrido por sus calles más representativas, así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy. Y ahora me encuentro en el Girón Rufino Torrico. El Girón Rufino Torrico. Y toda esa pared amarilla es el Colegio Santo Tomás de Aquino. Y como pueden apreciar, toda la Alameda Chabuca Granda se encuentra cerrado en este momento. He preguntado a personal de serenazgo, me indican que tres meses va a estar cerrado por mantenimiento. Y ahora me encuentro cruzando el puente. Todo ello es la Alameda Chabuca Granda. El río Rimac. Y cruzando el río, ya es el distrito del Rimac. El Júlio Romero. El Júlio Romero. Trabajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la cuadra 3. Gracias por ver el video. Y en toda esta calle se encuentran renovando el asfalto. Y ahora me voy a dirigir al Jirón Cayoma. Y ahora me voy a dirigir al Jirón Cayoma. Jirón Cayoma. Esta es la cuadra 2 del Jirón Cayoma. Y en este punto he llegado al cruce con el Jirón Cámana. Y bien, ahora me encuentro en el Jirón Cámana. Cuadra 3. Y ahora me encuentro en el Jirón Cámana. Y ahora me encuentro en el Jirón Cayoma. Ahora me encuentro en la cuadra 1 del Jirón Ica. Y ahora me encuentro en el Jirón Cámana. Acabo de cruzar el Jirón de la Unión. Acabo de cruzar el Jirón de la Unión. Y ahora me encuentro en el Jirón Cámana. Y ahora me encuentro en el Jirón Cámana. Ahora acabo de cruzar el Jirón Carabaya. Y ahora me encuentro en el Jirón Cámana. Y ahora me encuentro en el Jirón Cámana. Y ya me encuentro muy cerca al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Palacio Torre Tagle. Y bien, en este punto he llegado al Santuario Arquidiocesano, Corazón de Jesús. Este se ubica en el Girón Ucayali. Precisamente al frente de la Defensoría del Pueblo. Ahora voy a continuar por el Girón a Zángaro. Aquí se encuentra el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Gracias. 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 Ahora voy a continuar por el Girón Huayaga. Gracias. 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 Zángaro. Gracias. 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 El Tribunal Constitucional. Y en este punto llegado a la Iglesia de San Francisco, que en este momento se encuentra su plazuela en remodelación. Gracias. 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 Me encuentro en el Girón Lampa. Gracias. 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 En este momento me encuentro frente a lo que fue el ferrocarril central, ahora casa de la literatura peruana. Gracias. 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 Y se aprecia la Catedral de Lima. Que por cierto, si son seguidores del canal, yo ya les he realizado un video de toda la Plaza Mayor de Lima. Para ello les invito a suscribirse al canal, es gratis. Así podrán tener acceso a todos los videos que he grabado en los últimos meses. Desde ya muchas gracias por la suscripción. Gracias. $000,000 A$$,000,021. $100,000,035. Don't wait a week,fur público 17像, cứu, dólar,ездor,ERP 왜�では greet, Y bien amigos, en este punto, doy por culminado el video del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. No olviden por favor SUSCRIBIRSE al canal, así están atentos al contenido que suban los próximos días. Desde ya, muchas gracias, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!